Hola, mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y estamos aquí porque hemos organizado un evento para mujeres en general, empresarias, emprendedoras, ama de casa, donde vamos a poder tener acción con dirección, donde vamos a poder saber cómo emprender, de qué manera, cuál es la mejor forma y cómo es para levantarte de la cama y decir sí, yo puedo. Por eso el eslogan de este evento es acción con dirección. Tenemos tres ponentes de lujo, Noely Ruiz, Susana Herrero y Lupina Iturriaga y nos van a dar claves fundamentales para lo que es el emprendimiento femenino y el empoderamiento. Sabemos que puedes y por eso estamos aquí hoy. Más de 250 mujeres han apuntado a este maravilloso evento y Grupo Aristeo ha escogido Leganés porque estamos trabajando en un proyecto empresarial para promover todo el movimiento de la zona sur de Madrid. Por eso estamos aquí. Estamos en el Hotel Trip. Ha habido, os ha dado muchas facilidades. No, el Hotel Trip de Leganés nos ha hecho una propuesta porque Grupo Aristeo ha preparado un calendario de eventos empresariales en toda la zona sur donde vamos a empezar por Leganés y todos se van a realizar en Leganés. Entonces hemos cogido como patrón inicial el Hotel Trip de Leganés porque consideramos que es un hotel emblemático, empresarial y está en el centro de Leganés. Hablando de más eventos, va a haber más. Van a haber más eventos. En Grupo Aristeo tenemos un calendario de eventos hasta diciembre del 2017. Es un patrón que tenemos de eventos empresariales que todos van a hacer en Leganés. Empezamos el 30 de marzo, siguiente 20 de abril, luego 22 de junio y sucesivamente. Vale, para contactar con nosotros con Grupo Aristeo. Estamos en la página web www.gruparisteo.com y nuestro correo electrónico es info.gruparisteo.com Hola, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en el Startups Women's Meeting 2017 en Leganés y dentro de muy poquito va a empezar este gran evento orientado por y para las mujeres. Yo voy a dar una de las ponencias, ¿quién dijo miedo? Tres claves para sacar ese poder interior y conseguir tus sueños. En el que en 40 minutos vamos a ver cuáles son esas tres herramientas imprescindibles para que puedas aliarte con ese miedo y conseguir tus sueños, tus objetivos, que no te pares, que sigas adelante, que sigas con motivación y puedas al final tener éxito y ser feliz. Os espero dentro de muy poquito. ¿Alguna de esas claves, cuáles son? Si te las digo ahora, entonces, ¿eh? Pero bueno, todo, todo, absolutamente todo está aquí en nuestra cabeza. Con lo que tenemos que gestionar son nuestros pensamientos, nuestra mente. Tenemos que saber con qué estrategia tenemos que trabajar para poder racionalizar ese miedo y que nos ayude, que sea colaborador nuestro. ¿Vale? ¿Y para contactar con usted para que nos pueda atender? ¿Cómo es? Mira, me podéis contactar en www.susanaherrero.es o a través de un mail a info.susanaherrero.es. Ahí os mandaré toda la información acerca de los talleres, las conferencias que yo realizo, incluso de este evento, Extreme Experience for Women, que es un evento que vamos a hacer orientado a las mujeres para empoderarlas. Es una experiencia transformacional que se va a realizar los días 2 y 3 de junio en el que veremos cómo podemos nuestro interior, qué es lo que se refleja, qué es lo que hay en ese interior que podemos transformar para poder conseguir todos nuestros objetivos. Hablaremos de supervivencia y haremos supervivencia dinámicas de alto impacto, muchísimas cosas. No hay nada ahora mismo en España igual y sobre todo, sobre todo es orientado a las mujeres y para ese proceso transformacional que tengan éxito. Os espero también allí. Hola, yo soy Noelys, estratega de redes de contacto y estoy acá en el trip de Leganés para el Startup Meetings Women, que se ha preparado realmente dirigido a las mujeres emprendedoras y empresarias de la zona. Extraer un poco de información y empoderar a la mujer de la zona, del sur de Madrid. Y bueno, yo estaré hablando de mi ponencia, es sobre networking y el valor que tienen las redes de contacto para nuestro emprendimiento y los negocios. Vale, justamente soy autora del libro Triunfa Haciendo Networking y es un poco utilizar el networking como herramienta de personal branding para poder proyectarnos a nivel personal y profesional anclados a una red de valor. ¿Y en cuanto a su ponencia, qué nos puede decir sobre ella? ¿Qué nos puede adelantar? Es una ponencia bastante interesante porque si bien es cierto que no se trata de reinventar el networking, todos sabemos de qué se trata, pero sí de aportar ciertos detalles de gran valor porque hay muchísimos actores actualmente a nivel global que influyen en todas estas relaciones y una de esas cosas que nos están pasando es que las fronteras laborales y móviles a nivel laboral se están desvaneciendo. Entonces tenemos que proyectarnos a nivel global para poder realizar y concretar negocios, además de todos los proyectos que podamos tener a nivel personal y profesional. Vale, y por último para contactar con usted en relación a la vía. Ya, bueno, yo soy Noelis Ruiz A. En casi todas las redes sociales me encontréis en LinkedIn, en Facebook, en Facebook soy Noelis Ruiz A. Triunfa y cualquier cosa me pueden escribir, soy súper accesible, mi correo lo encuentran en todas las redes sociales y bienvenidos. Buenas tardes, soy Virginia Benito, concejala de Unión por Leganés ULEJ, partido independiente y vecinal de aquí de Leganés, donde tenemos seis concejales de 27 del ayuntamiento y estamos en este acto colaborando con las chicas emprendedoras porque creemos desde ULEJ que la mujer tiene mucho que decir, tiene un futuro muy brillante por delante. Hay que apostar por romper todas las barreras que hay en tema empresarial y apostar por una igualdad real en tema empresarial, en tema salarial, en muchos temas, sobre todo fuera ya de España, tema social, en donde las mujeres tienen muchísimas dificultades. Entonces desde nuestra posición creemos que es muy importante potenciar y apostar por las mujeres y sobre todo por propuestas e iniciativas que las den un valor y las pongan en el lugar correspondiente para conseguir una igualdad real. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Pues el objetivo de este evento es apostar por la mujer, ver que la mujer es muy válida, ver el valor que tiene la mujer por tomar este tipo de iniciativas, ser una mujer emprendedora, una mujer con coraje y sobre todo decirles que no están solas, que hay muchas mujeres que ya han tomado la iniciativa, que han cogido ese camino y sobre todo que se animen, que se animen y que las mujeres tienen mucho que decir y que las mujeres pueden seguir adelante, pueden sacar su negocio y seguramente pueden conseguir igualdad en tema empresarial y en el mundo laboral. ¿Usted va a dar una ponencia o va a hablar? ¿Nos podría adelantar un poquito de qué va a hablar? Sí, nosotros como somos colaboradores del evento, lo que mi parte lo voy a centrar en el tema institucional. Nosotros al tener concejales, pues bueno, tenemos una posición en la que proponemos al ayuntamiento que lleve iniciativas en la que se aporte a las mujeres herramientas y medios para que ellas puedan desarrollar esa actividad o ese empleo que ellas consideran que quieren llevar a cabo. Y desde luego el ayuntamiento lo que no puede ser es una traba y un entorpecimiento en su camino. Hola, soy Lupina Iturriega, fundadora de Fintonic. Mi ponencia de esa tarde va a consistir en contar cómo desde una idea al final sacamos el negocio, la aplicación móvil de Fintonic. Cómo empezamos en un papel en blanco, viendo que había unas necesidades que teníamos, yo me peleaba con mi marido, no me cuadraban las cuentas, no sabía dónde se me iba el dinero. Bueno, había muchas carencias en el sistema financiero actual, en las entidades bancarias y quisimos pintar un modelo, un servicio nuevo que sirviera y que fuera muy sencillo para todo el mundo. ¿Y el nombre de usted fundó Fintonic? Sí, yo... ¿Y qué consiste en Fintonic? Fundé Fintonic y Fintonic consiste en que es un servicio financiero que lo que permite es desde una aplicación móvil gratuita poder tener un asesor de confianza que te diga exactamente dónde se te va el dinero, a qué ritmo. Puedes ver todos tus bancos y tarjetas en un mismo sitio, con alertas que nadie más te da. Por ejemplo, si te han pasado un cargo duplicado, a mí me pasan un billete de avión dos veces, pues Fintonic te avisa si estás en descubierto, si tienes un saldo bajo o si tu seguro va a renovar. Aparte, Fintonic, partemos de la idea que desde la independencia que tenemos y sin conflicto de intereses, dentro de la aplicación, conociendo muy bien a los usuarios, se les ofrece productos, productos personalizados para ellos, porque no creemos que nadie se tenga que casar con una entidad, creemos que cada uno tiene un producto mejor. Dentro de Fintonic ofrecemos un marketplace de préstamos, que lo que significa es que Fintonic facilita un préstamo a cada uno según su perfil financiero, según su nivel de riesgo crediticio. Y lo mismo con los seguros, también Fintonic ofrece productos para seguros. ¿Y las vías para contactar con Fintonic o con esa misma, cuáles son? Las vías para contactar con Fintonic, por si hay cualquier duda, es muy fácil, soporte arroba fintonic.com o si quieren chatear desde la web www.fintonic.com. Es muy sencillo, cualquier duda se la podremos responder ahí. Buenas tardes, soy Mercedes Neria, concejala de Unión por Leganés Uler. Hoy venimos a este evento, entre otras cosas, a hablar de mujeres emprendedoras. Y en concreto, mi ponencia de lo que habla es de mujeres emprendedoras, pero no desde un punto de vista empresarial, sino mujeres que han emprendido caminos diferentes y que nos han ayudado a las demás a llegar a donde estamos ahora mismo, en distintos hábitos, en la política, en la economía, en la sanidad, en todos los ámbitos, en la investigación. Así que les animo a todas a escuchar esta ponencia y espero que les guste, porque le daremos otro punto de vista de lo que para Uler también son mujeres emprendedoras. ¿Nos podríamos que adelantar sobre qué mujeres va a hablar? Bueno, hablamos por supuesto de Clara Campo Amor, por ejemplo, hablamos de escritoras de la generación del 27, hablamos de gente como Magui Cubí, bueno, pues de ese tipo de mujeres que, como te digo, han sido pioneras y mujeres que han sido puentes para que las demás podamos cruzar al otro lado, hasta donde estamos hoy. ¿Y por qué animaría a venir a esta jornada? Yo creo que es fundamental que las mujeres entre nosotras establezcamos redes de comunicación, de contacto y entre todas intentemos también ser creadoras de esos puentes y que además de esta manera ayudemos a otras personas a ser emprendedoras, animemos a ser emprendedoras y como te digo, no solo emprendedoras empresariales, sino emprendedoras en general, emprendedoras de vida. Bienvenidos, bienvenidas todas y bienvenidos los pocos hombres que hay. Pero no pasa. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este maravilloso encuentro. El grupo de liceo trabaja con la excelencia de sus siguientes y nuestros proyectos y energías en este 2017 están enfocados para realizar los mejores eventos empresariales en toda la zona sur de Madrid. Por eso, hemos escogido la ciudad de Planes para el inicio de nuestros proyectos. El Startup Women's Meeting 2017 tiene como objetivo motivar y empoderar a todas las mujeres recordarles que los sueños y los objetivos en nuestra vida se consiguen trabajando duro y sin revista. Acción con dirección es el eslogan de este evento que ahondará en las nuevas tendencias como son lo de las empresas y ellas. Sociedades emergentes y el presidente de la acción de gran creatividad e innovación que se apoyan en las herramientas que ofrecen internet o diversas plataformas para desarrollar vuestro negocio. Orientando siempre su actividad hacia la satisfacción del cliente con unos costes estructurales mínimos pero obteniendo unos beneficios gigantes. Este modelo empresarial exitoso que lidera, sobre todo, mujeres emprendedoras. Hoy, tres coas, Morelis Ruiz, Susana Herrero, Irubina y Turriaga desarrollarán progresias de motivación dirigidas a animar, motivar, e ilusionar e impulsar este espíritu de emprendedor que tenéis. Entre ponencia y ponencia presentaremos en un tiempo de 10 minutos los proyectos de dos mujeres emprendedoras que tendrán la oportunidad de contarles de qué es su idea y por qué se han convertido en emprendedoras. Al finalizar, tendremos el Home After Work del año con una pasarela de moda de primavera, con la que sigan el lujo en moda, escuela de modelaje, Isabel Navarro y perucería y estilismo de infinito. Con el vino y luego hablemos de éxito. ¿Por qué el globo es nuestra acción con dirección? Porque para tener éxito es importante entrar en una acción, no en cualquier tipo de acción, sino en una con los pasos adecuados y determinados hacia el camino correcto que queremos seguir. Tener dirección es tener una estrategia, una forma de hacer, un camino, una motivación con unos objetivos claros de quiénes queremos conseguir, por eso decimos acción con dirección. Queremos agradecerle a todos los patrocinadores, a todos los colaboradores, a la prensa que está presente en este salón, a los delviste Leganés por este maravilloso encuentro de organización, también a las asociaciones presentes que han hecho posible que estemos hoy aquí. En especial, Unión por Leganés, un partido local, un partido independiente y vecinal con más gollo de toda España y el emprendimiento no consiste únicamente en montar un proyecto empresarial. ULEC es un ejemplo de emprendimiento, un partido local cimentado en el trabajo y en los esfuerzos de los vecinos de Leganés que trabajan por y para Leganés como alternativa a los partidos tradicionales y a sus ocupaciones locales en este municipio. Actualmente cuenta con 20.000 26 consejales, por eso quiero dar la palabra a las consejales de Unión por Leganés que nos han apoyado y a todo el equipo para que nos deciden unas pequeñas palabras en esta presentación. Virginia Benito y Mercedes Ney. Bueno, buenas tardes a todos y soy el señor Benito consejales de Unión por Leganés. Ya este la ha hecho la presentación y voy a explicar un poco por qué es Unión por Leganés y quiénes somos, cuánto consejales tenemos y por qué estamos aquí y ella ya ha explicado un poquito la introducción. Entonces, yo me voy a centrar un poco ya que tenemos un papel importante en el ayuntamiento y ya estamos dentro de la institución. Os voy a explicar un poco las propuestas que desde Unión por Leganés estamos llevando a cabo para intentar ayudar a todas las emprendedoras porque pensamos que la mujer tiene un futuro muy importante y tiene mucho de clave a nivel empresarial. Entonces, os he preparado una pequeña presentación Powerpoint en la que he desarrollado desde la hora estas propuestas. Unión por Leganés con las emprendedoras. Unión por Leganés apoya a las emprendedoras. Queremos una administración local sensible comprensiva al desarrollo empresarial que no ponga trabas cercana que ofrece herramientas y posibilidades para la generación de un canto de cultivo para la creación de empleo. El ayuntamiento de las emprendedoras. El ayuntamiento que puede crear un clima propenso y favorable para que Leganés en nuestro caso sea una ciudad atractiva para el emprendedor o la emprendedora en este caso y puede facilitar la llegada de inversión y empresas con proyectos de futuro y realistas. Plan municipal de promoción para emprendedoras. Desde Unión por Leganés proponemos que el ayuntamiento de Leganés ponga en marcha un plan municipal de promoción para emprendedoras. Las medidas que puede poner en marcha el ayuntamiento ¿cuáles son? Pues bien, son muchas las que pueden llevar a cabo como por ejemplo facilitar un espacio de trabajo propio o un co-working alguna sala para hacer conferencias o de trabajo equipos informáticos que puedan estar desgasados o se puedan reutilizar acceso a internet wifi y telefonía IP también proponemos que montar una empresa cueste 0 euros hay que tener algo con esto el ayuntamiento no tiene que ser una carga para los nuevos negocios la inversión para iniciar una actividad empresarial es elevada obras mobiliario arreglamiento proveedores etc. Desde Leg proponemos no cobrar las tasas de apertura de nuevos establecimientos y otros trámites administrativos algo que la verdad es bastante engorroso y dificulta bastante a las asesorizadoras como por ejemplo cambio de una licencia consultas previas tramitación de expedientes para la formación previa declaración responsable licencia de establecimiento licencia de funcionamiento queremos que haya unos impuestos justos para los emprendedores las propuestas que tenemos por ejemplo pago de impuestos flexibles de tasas fiscales tipo de la tasa de basura modificación al 100% de la tasa de apertura revisión de programas fiscales también proponemos incentivar el consumo apostamos desde Unión por Leganés por un diálogo entre comercio y administración con una puesta en marcha de medidas concretas de fidelización como por ejemplo nuestra propuesta es el carnet de pire montescuentas para vecinos en establecimientos y adentros mantenimiento y creación de nuevas campañas y eventos de dinamización social y de consumo fomento de la sociedad a socialismo patrocinio o mecenazo la emprendedora no caminará sola por eso queremos que se potencie el asesoramiento por parte del ayuntamiento como puede ser como montar una empresa explicando como hacer un plan de empresa o como solicitar financiación también proponemos que se amplíe el servicio de ventanilla única para unificar todos los trámites empresariales algo que también es bastante importante o la instalación de un granés de una cámara de comercio una escuela de negocios y de formación profesional para dar servicio a la zona sur de la comunidad de Madrid que estamos pasando de huerta el ayuntamiento proporcionará también información puntual sobre su elección y ayudas o datos demográficos y sociológicos que sean importantes a la hora de llevar la labor de ser empresario o de ser emprendedor también proponemos cooperar con la universidad se podrían recoger propuestas ambiciosas como por ejemplo cooperar con la universidad en lanzamiento o fabricación de prototipos que respalden a los alumnos como trampolín y promocionan el mundo laboral o para que emprendan sus propias ideas locales y servicios empresariales también proponemos la creación de una bolsa de alquiler de locales para negocios o la implicación de empresas locales para que oferten servicios como logística o almacenaje a precios más asequibles otra propuesta que tenemos es que se haga una feria de ideas con esta feria de ideas los emprendedores podrían presentar proyectos a posibles inversores y darnos a conocer al mercado y luego por otro lado esto ya seguramente estaréis bastante más familiarizados todos aquellos que ya hayéis iniciado el camino de ser emprendedor hay ayudas para emprendedores esa tipo de ayuda ya sabéis que son las opciones de las administraciones y esto puede ser que se den como que no se den o sea que esto en las empresas lo más recomendable es que no hagan su plan económico ajustado a que le vayan a dar un tipo de ayuda pero yo voy a numerar algunas de las más importantes encontrar financiación es una de las dificultades mayores que se encuentran las emprendedoras las ayudas subvenciones juegan un papel para emprender recursos a las futuras emprendedoras ¿qué apoya y subvenciones existen por parte de las administraciones? pues existe el pago único por desempleo o capitalización de desempleo que significa que arranque va a ser enfocado a que arranque proyectos emprendedores orientados al autoempleo también existen ayudas para jóvenes emprendedores ejemplos la empresa está Ignacio es una empresa pública que está dedicada a ayudarles también hay ayudas para mujeres emprendedoras que esto es bastante importante para nosotras las que debemos obtener a través de la Cámara de Comercio de España en la que ofrecen un programa de apoyo empresarial a las mujeres como por ejemplo microcréditos navales ofrecen ayudas y subvenciones a nivel nacional y enumeramos una serie de ellas también ayuda y subvenciones a la comunidad de Madrid también enumeramos una serie de ellas son bastantes aquí hemos puesto más unas cuantas tenemos el Instituto de la Mujer ayudas a innovación entonces y subvenciones a empresas con base tecnológica como EBT programa NET programa invierte ayuda y subvenciones para comunidades autónomas pero lo más importante sobre todo es contactar con las propias administraciones porque esto lo va renovando cada año puede haber variaciones me han puesto algunas de las más interesantes y en fin para finalizar como ya os he dicho paso una palabra a mi compañía Mercedes Media y sobre todo mucha suerte y para adelante que sois unas valientes y sobre todo sois el futuro nuestro gracias gracias primero agradecer la invitación es un verdadero honor compartir mesa y experiencias con todos ustedes y también compartir este ratito con todas las personas que están en la sala si mi compañera hablaba de un modo más digamos de una manera que nos toca más de la administración o sea de políticas que es ayudar a las personas a gestionar cómo formar esas empresas pues yo quería tener una intervención un poco diferente porque antes de leer esta ponencia yo hablaba con Estela y le decía que bueno que ya sabía que no iba a hablar con las mujeres que esta tarde iban a acompañarnos entonces lo que quería era poner encima de la mesa un punto de vista diferente y no pisarnos las propiedades entonces pensando un poco en todo esto a mi se me ocurrió hablar de las mujeres fuerte y las mujeres fuerte son las emprendedoras necesarias para construir nuestro futuro no es que se ve muy bien con las que están aquí detrás al estar en el tiempo y quizás no es un problema muy bien pero bueno si uno busca en el diccionario el término emprendedor efectivamente se usa para para referirse a un individuo que organiza o que opera en una o varias empresas y que hace asumir un cierto riesgo financiero en el entretenimiento sin embargo este término se aplicó originalmente en España y en otros países a los que entonces eran considerados como amigueros o a los que principalmente militares no terminó principalmente para militares o a los señores esforzados y emprendedores en hazañas notables en ningún momento aparecía la definición de emprendedoras hasta un tiempo después existe un programa de francés entretenido que de igual manera ahora mismo en la dice identifica esta palabra con esos tomadores o tomadoras del riesgo económico pero que en su origen cuando aparece en el siglo XVI los franceses llamaban de esta manera a los hombres que se encargaban de construir los puentes y caminos pues bien yo voy a basar mi ponencia en tomar prestada la expresión de ese término para hablar de esas mujeres 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 que empreguen por igual la creación de una empresa como económico de organizaciones o instituciones no necesariamente comerciales como las típicas las sociales o las políticas el acto de emprender debe ser transversal a la sociedad del siglo XXI yo creo y quiero compartirlo con todos ustedes que el ser emprendedora es una forma de vida una forma de ser y demostrarse además todos conocemos a mujeres a los alrededor a las que calificamos de inquietas y son personas que simplemente no dejan de colaborar y se implican en voluntariados en ambas en asociaciones culturales en asociaciones vecinales en el deporte en muchísimas cosas y son necesarias y de bien muy importantes en la sociedad en la que vivimos porque son las constructuras de puentes y de redes que alientan y alimentan para que la igualdad avance existen y han existido mujeres emprendedoras en la pintura en la literatura en la comunicatura en la escuela que a veces no han sido reconocidas su labor y que hoy de alguna manera queremos hacerlo y no leen y yo en este encuentro quería hablarles de ese tipo de mujeres emprendedoras existen documentos prácticos maravillosos incluso documentales que los decomiendo como las maestras de la red pública o las sin sombrero que así llamaban a las maestras escritoras que se caracterizaban en diferencia de los hombres porque no tenían sombrero así que estas mujeres como las sin sombrero se aparecen en estos gráficos en estos documentales donde se tratan los perfiles de estas emprendedoras de manera muy inscrita y hoy nosotras hemos leído hacer otras intervenciones por un visón de la red que a veces no es muy femenino correctas y aquí entonces hemos leído a los documentales y a escuchar historias como la de Maruna Mayo María Cendrano con Rosasacel que son algunas de las representantes de una generación que sufrió como los hombres como los dones que son sobreaconocidos como Rosa también Alberti pues aquí sufrió el exilio y la guerra civil pero además sufrió la discriminación del género existen científicas y apegas alcororas feministas o responsables de guerra o artistas con una trayectoria que se levanta en la historia de la fotografía desde el primer momento pero con papel ha sido silenciado con la historia normalmente la mayoría de ellas eran esposas y madres que trabajaban con unas bajo el abrigo de sus maridos en muchos casos el primer libro que nos ha dado la historia fue trabajando por una mujer Anna Matkin esa señora que paró de la hoja una batánica inglesa que publicó en 1844 un libro que recorrió las fotografías ilustraban su trabajo de investigación pues bien hasta hace unos años esto no se fue ¿sabían ustedes de decirle el nombre de tres pintoras de las famosas de cualquier nacionalidad? quizás si sepan ustedes quién fue de Fira Cabo que también aparece en esta fotografía pintando pero estoy segura de que al menos son capaces de decirle el nombre de diez pintores y no los otros españoles por cierto una de las pintoras más reconocidas en el mundo mundial ahora Rosy se empezó su papel a los 70 años por lo tanto las emprendedoras de verdad no tienen edad ni para serlo ni para dejar de serlo Clara Campo Amor era considerada por una de las mujeres del movimiento una de las madres del movimiento de la historia y su tradición en España siendo una de las primeras diputadas de las primeras formes de la segunda república no me cabe ninguna duda de que gracias a mujeres como esta y compañeras de hoy podamos ocupar el moral que ocupamos una de las fotos desde Coraz que está tomada justo para arriba de todo un año de la conferencia de Solva en 1927 y muestra a Marí Tui rodeada de hombres pero esta imagen no es icónica no es algo del pasado sigue siendo una triste realidad a pesar de su superior número de doctoras investigadoras por ejemplo aquí en España ninguna mujer ha dirigido a ningún organismo público como el CECIP hoy hay una vicepresidenta o el Instituto de Salud Carlos III todas estas mujeres y algunas más tuvieron un peso enorme en la producción de las manuales artísticas en la política en la economía en la investigación y no es solo por el hecho de ser mujeres con el que deban estudiarse es que más allá del género el relato sin ellas no está completo eran emprendedoras eran mujeres fuente que construyeron un camino por el que las demás tenemos que seguir cruzando hacia la unidad de la igualdad pero como decíamos en un momento no es solo cosa del pasado la asociación de mujeres juezas hace unos meses hicieron un manifiesto sobre el tribunal constitucional equilibrado en el que se creía que los cuatro puestos a cumplir el ficto tribunal a propuesta de los parámetros autonómicos y designados por el Senado fueran cubiertos con mujeres pues bien en el retiro oficial del estado de 12 de marzo se publicó finalmente la composición de este tribunal que en principio debe garantizar el derecho fundamental de igualdad está compuesto por dos mujeres magistrados y diez mujeres existe por la presencia de la mujer en las altas instituciones del estado en general y en las del poder judicial en particular hoy comentaba con una de mis compañeras con ordena que es por el dolor un término que los expertos en investigaciones o de eso que lo utilizan que es el término de texto de cristal para hablar de la existencia de esas barreras invisibles que se encuentran las mujeres a la hora de ir progresando en puestos de mayor responsabilidad resulta muy difícil encontrar mujeres en puestos relevantes en las empresas en puestos directivos es solicitado encontrar la igualdad en el deporte en la educación en la medicina en el lenguaje que a veces es utilizado de una manera tan inadecuada en algunos países las mujeres no tienen derechos básicos no pueden conducir son mentiras como estrabas sexuales incluso condenadas a muerte por adulterio mutiladas y muchísimas cosas más que sabemos que está pasando en España han muerto ya en lo que va de año dato que tuve que convertir demasiado a la ley porque contaba con uno y 17 mujeres sin contar a menores en su cargo todas estas mujeres que se deciden a renunciar a sus parejas también son mioneras con su valentía y su coraje y también son mujeres empeñadoras de su marcelo todas estas mujeres constructoras de puentes emprendedoras de corazón pusieron y hoy en día algunas fueran en juego no son más que su dinero y su recursos algunas se juegan la vida en la pelea por los derechos de las mujeres casi a diario por eso seguimos necesitando la ayuda entre vosotras tenemos que seguir siendo mujeres fuentes mujeres emprendedoras no solo empresarias que también mujeres que apuesten por hacer un mundo mejor y más igualitario tenemos que desarrollar la confianza en nosotras pensar en un modo crítico e independiente ser más creativas e innovadoras prepararnos para sus responsabilidades y comprometernos sin miedo alguno a tener nuevos papeles dentro de esta sociedad y para finalizar con reflexión personal yo creo en el feminismo que apuesta por la igualdad no por la superioridad está claro que somos diferentes pero tenemos que tener las firmas oportunidades y derechos por eso tenemos que contar con nuestros compañeros hay muchos hombres que también creen en todo esto y les queremos a los programas muchísimas gracias gracias